¡Bravo! Sergio Dennis, divino. ¡Qué linda canción de cancha! Te quiero tanto. ¡Qué golazo, ¿no? La canción es que... Si más me gusta cantar. Usted no canta mucho si no va a la cancha nunca. Sí, voy bastante. Y son como cuatro, que son cuatro. ¿Dónde está, Sergio? Porque ganó un partido. Oigan, un partido. Estoy a tres partidos del perdón Caruso. Trepa, trepa te pido. Bueno, Violeta, tuvimos a Sergio Dennis, tuvimos también a Correa cantando. Qué fuerte que está Correa. Eso te iba a decir, te gustó Correa. Te vi los ojitos, te brillaron los ojitos. Me pasaron cosas. No, pero ya lo tengo visto. Ya le habías echado el ojo. Sí, sí. Le gusta a las minas, Correa. Sí, sí, a nosotros también. Hay ojos claros, es lindo tipo. A las minas, ahora no, a mí también me gusta. ¿Te gusta Correa? Sí, sí, me parece... O sea, si tenés que elegir quién te ve, Correa. ¿Tú vas a manga de pacatos? ¿Qué les pasa? ¿Qué dice? ¿Qué dice qué? ¿Usted quiere elegir un hombre para irte a una isla de sierra? Vos. Te vas a morir de hambre. Sí, me acabo de hambre. Sobre todo porque te vas a comer todo lo que me toque a mí también. Sí, seguramente. Violeta, ¿y usted con quién sería? Una mujer. Nosotros estamos con... Ah, una mujer. Sí. Penélope Cruz. Ah, bueno. Ajá. Saquen fotos, eh. Saquen fotos. No vamos a tener tiempo de sacar fotos. Y se me explotó la cabeza. Tengo los ratones. Uf, qué lindo, ¿no? Ya me subió el calor, me subió el calor. Pensé en la pirámide que cuando conocimos al mono. Uf, qué momento. Con eso te digo todo. Y lo hago a Sergio Deniz también, le quiero decir. Sí, es muy simpático. Me encanta la gente que dice que hizo cosas espantosas y eso, es muy gracioso. Sí, sí, sí. Sí, sí, genial. ¿Usted qué fue lo peor que hizo en su vida? Con el muñeco, ¿no? No. Ah, ¿no? No, no, no. Muchas cosas, muchas cosas. No entramos en eso porque ya va a haber una parte donde te toca. Ah, bueno. Donde te toca en este programa. Sí, señor. Pero ahora vamos a pasar a uno de los temas de la semana que fue la agresión que sufrió una pareja de homosexuales en San Isidro. por un grupo de muchachos que parecen muy machos, pero son todos los contrarios. Sí. La verdad, sí.